Nada más que esto hoy. Yo me agarro un avión Cessna para dos personas. Son los más vendidos. Un 172, ponele. Bajo en un aeropuerto, me voy a Uruguay y bajo. Cuando entro a cielo uruguayo y me piden por la radio que me identifique, y le digo, no, traigo 7 iraníes y 12 venezolanos, salimos de joda. Tengo dos aviones cazabombarderos que me tiran en el medio del río. Estás violando la soberanía. Violaron la soberanía. Violaron la soberanía. Violaron la soberanía el lunes pasado. O sea que tuvimos cinco días con los tipos que ya se iban. El jueves empezaron a hacer una campaña publicitaria de que los no decían que ya le habían devuelto los pasaportes. Vos no contaste, perdóname, Javi. El tema de la vida es que arrancó esto. A ver, arrancó el lunes pasado. Imaginen hoy, pero el lunes de la semana pasada. El avión aterrizaba en la Argentina, ¿correcto? Día 6. Día 8 quiere ir este avión a Uruguay a cargar combustible porque acá... Pará, pará, vamos por partes. Porque la gente no entendió nada. Voy a hablar. Estuvo dos días parado acá. Sí, sí. Le dan la orden de salida, puede salir. No, lo que necesita el avión es cargar combustible. Acá no le daban. Pero me seguís. Sí. Está en Ezeiza. Sí. Le dan, puede salir a Uruguay. Estaba en Córdoba. Bueno, lo dejan salir para Uruguay. No, ellos quieren ir a Uruguay. Pero te pregunto. Para cargar combustible. ¿Y qué pasa ahí? Y Uruguay le dice, no, acá... No, no, pero si Uruguay le hubiera dicho, sí, Iván. Sí, claro. O sea... No nos hubiéramos ni enterado. Ni enterado. Ni enterado. Bajás, permanecés y salí... Pero por supuesto. Pero pará, lo peor de todo esto es que como Uruguay dice, no, acá ustedes no entran, el avión vuelve a la Argentina. Cuando vuelve a la Argentina, la Argentina lo que dice... La Argentina, digo, ya saben quién, ¿no? Dice, uh, sonamos. Se avivaron. ¿Por qué? Porque saltó la alarma con los uruguayos. Si los uruguayos empiezan a publicar esto, quedamos al descubierto. ¿Qué hagamos? Retengan pasaporte, empiecen a investigar y todo. Por eso es porque no hay combustible. Si hubiese habido combustible, se las tomaban. Pasa que las empresas que proveen el combustible... No, no es por no haber combustible. Es porque acá no le podían proveer combustible porque está prohibido parar un avión. Pero vos sos boludo. No, bueno, pero no es que no hay combustible. No hay combustible para ellos, no hay combustible. Está prohibido darle a este tipo de avión. Pero está prohibido porque las empresas que venden el combustible tienen la bajada de línea de Estados Unidos que no le pueden vender combustible a un avión de estas características que es peligroso en términos de seguridad internacional. Además este avión estaba ya sacado de línea porque estaba obsoleto. No, no, está... Perdón. Este avión tenía sanciones por parte de Estados Unidos. Aunque cambie de dueño, este avión tiene sanciones. Porque tiene una historia. Y por eso no le pueden dar combustible. Estás peor que este pelotudo. Es así. Escuchame una cosa. No sé quién inventa. Te digo lo que está pasando. No es así. El avión fue dado de baja y se lo dieron a Irán. Ese avión tiene defectos para volar. Está desprocesado, digamos. Hoy lo escuché a Franco Rinaldi. Pero no es por defecto para volar. Es porque tiene sanciones por parte de Estados Unidos. No, está desco... Se lo dieron a... Perdón. Mirá, llamaría a Franco Rinaldi. Se lo dieron a Venezuela como regalo porque el avión estaba defectuoso. No defectuoso para volar. Estaba descontinuado. ¿Viste? Cuando ya están fatigados, cumplen las ondas. Además todo muy raro porque teóricamente vino a traer repuestos. Igual ahora somos todos técnicos de la aviación, viste. Sí. Vino a traer teóricamente repuestos. Es una cosa toda muy rara. El repuestero de Pacheco dijo que él no quería los repuestos. Con ocho iraníes. Que había llevado Faso a la triple frontera. A Paraguay. O sea, un viaje que cuesta 400 lucas de nafta, van a llevar 7 a todos de cigarrillo. Es muy loco. Sí, y ahora salió uno de los ministros de Paraguay, ¿no? Federico González, el ministro del Interior, diciendo que justamente le había avisado, había alertado a Argentina que este avión no podía bajar desde Paraguay. Con lo cual es todo muy raro. Ahora, donde vos tenés a Maduro, miren esto. Maduro está en Irán, hablando maravillas de Alberto, que está en Estados Unidos. En el poder está Cristina, que es culo y calzón con Irán. Esto no es menor.